¡Suscríbete al canal! 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 realizar. Fuka decide trabajar positivamente con las palas oportunidad de conocer las criaturas. Al día siguiente se proponen varios proyectos a Suga y de entre ellos se adopta el proyecto de exhibición de babosas marinas. Sin embargo, muchos problemas aguardaban la exhibición de las babosas marinas que son difíciles de criar. Vaya. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver... Es que ahora sí dan ganas de verlo, tío. Es que yo... Si no estaba Fuka yo y solo veía a las bits, te juro que me daban ganas de dejarlo. No me voy a dejarlo, pero es que lo iba a sufrir verlo todo. Vamos a que a Kukuro feliz. Mira, va de creadora. ¡Uh! No me digas que han cambiado ya. Mira, Fuka. Fuka hermosa, coño. Sabrosa no todavía. Vamos a la chica esta, la senpai, entre comillas. Y a Fuka y la veo. Digo, a Fuka Kukuro ahí. No sé que parece que están cocinando en la zona de cocinas, para los alimentos. Y vamos a las bits, comieron y me cago en las bits. Mejor estaba hablando con la otra, con la senpai. Esa. Puede ser. ¡Qué asco la cojo, de verdad! ¡Qué asco! A ver, la imagen que hemos visto, las dos imágenes, tú no, es la tercera. Entonces... Vemos a la Puni Puni vestida de babos. ¡Mírala, qué linda! ¿Ves? Esta se la coge cariño, ¿ves? Esta sí la ha cogido cariño. ¿La ha cogido cariño a esta? Es que es demasiado linda y buena gente. Okinawa. ¡Anda, la gorra! Referencia de cuando se iba a fugar Kukuro. Referencias. Bueno, vemos a Kai y a Fuka aquí dando de comer. Y a Kai le vemos un poco rayado. ¡Kai, que no son mierdas! ¡Que no es capaz de dar ni un puto abrazo, desgraciado! Y luego Fuka da 20.000 abrazos a Kukuro y ya le pasan en sus tijeras. Es que te van a robar la novia, men. Es que parecía que cuando apareció... Cuando había Fuka es que te juro que parecía que estaba cagado el Kai diciendo, joder, ya me van a robar la novia. Robanoves, alias Aida Rikako. En fin. Que le tiene buena pinta el capítulo. Es que esto fue divino. ¡Divino! ¡Divinoso! ¡Diosita! ¡Nah, grande! ¡Grande, Fuka! Fuka, diosa divina. Gente, Fuka es la diosa. No lo duden. Es que Fuka ha mejorado, de verdad. Ahora, en serio, Fuka ha mejorado todo esto, de verdad. Es que Fuka es una grande. Encima los fanás que están haciendo con Fuka es grande, 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 grande. Miren esto, gente. Miren esto. Y al final se ha acabado. Por cierto, Fuka se ha aprendido todo de memoria. Es que es una grande Fuka. ¡Nah! Es una grande Fuka, gente. Es una grande. Y qué más que decir, que es que que Fuka ha vuelto, gente. Es que esto ya motiva, de verdad. Fuera coño, ya, en serio. Me ha motivado mucho a la gente un capítulo de depresión. Y después, motivación. Aquí está la fiesta que os decía. Pobre Kukuru, que estaba perdida. Es que, de verdad, es que no lo iba a sufrir. Es que si no ha parecido a Fuka, Kukuru lo iba a sufrir bastante. Por culpa de la bitch y del otro pavo. Es que os lo juro, os lo digo en serio. Lo iba a sufrir. Menos que ha parecido Fuka y ahora va a ayudar bastante Fuka. Tiene pinta que va a ayudar bastante. Así que, pues, nada más. Con la publicidad de mierda de NFV. Yo aquí lo dejo y a ver qué va a ocurrir el jueves en el nuevo capítulo de Gamma Gamma. Es la exhibición que hemos leído a ver qué nos traen las chicas. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Como siempre, el opening brutal es que siempre buena calidad de nivel. Y nada más. Yo aquí lo dejo. Espero que disfrutéis el capítulo y nos vemos el viernes que lo veremos. Así que, ¡ale! Nos vemos. Hasta la próxima.